El gerente de Aguas de Córdoba, Marwen Javid Hanan, visitó el municipio de San Antero, donde le socializó al alcalde de Nisica sobre el avance de las obras de optimización del sistema de acueductos de San Antero y de corregimiento al porvenir, proyectos que se reactivaron en octubre del año 2023. Estamos trabajando articuladamente con la gobernación de Córdoba y el municipio de San Antero para la ejecución de estas obras que avancen dentro de los tiempos contractuales y transformación para la calidad de vida y bienestar de cerca de 35.000 habitantes, sostuvo Javid Hanan. Así las cosas, avanza los trabajos para cumplirle a los sananteranos y mejorar su calidad de vida a través del suministro del preciado líquido. ¡Gracias!